Esto comenzó en el año 2000, donde en el ámbito de la ONU se identificó el 26 de abril como el Día Internacional de la Propiedad Intelectual, con motivo de difundir la innovación y la creatividad como fuentes del desarrollo de los territorios. En este caso en particular, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, de la Propiedad Industrial, la OMPI, determinó que el año 2022 sea identificado como los jóvenes y la propiedad intelectual, haciendo foco en la juventud, en los procesos de innovación, de creatividad para generar nuevos desarrollos tecnológicos que den respuesta a las necesidades de la comunidad. El año pasado se había hecho foco en las pymes y la propiedad intelectual. Así, año a año, la OMPI va identificando lemas o temáticas sobre las que se van trabajando la propiedad intelectual, generando difusión sobre la importancia que tiene la generación de estos activos intangibles para promover la innovación y la creatividad en la solución de los problemas de la comunidad. En este caso, la universidad, ¿cómo trabaja esta temática de la propiedad intelectual? Bueno, ya hay muchos años de experiencias en la temática, trabajamos en conjunto con los investigadores en un trabajo en donde con los investigadores se generan las mejores estrategias para proteger la propiedad intelectual en lo que se refiere a patentes de invención. Hay una participación muy fuerte del investigador guiado por personas que están justamente abocadas a la propiedad intelectual en nuestra área y de esa forma nos ha permitido generar un sistema muy eficiente en donde en poco tiempo podemos tener lista una solicitud de presentación de patentes de invención. Por eso, hacemos mucho foco en no tener que elegir entre publicar o proteger en el caso de los desarrollos tecnológicos porque realmente se pueden hacer las dos cosas, digamos, porque tarda poco tiempo el investigador con nosotros en un trabajo coordinado para presentar la solicitud de patente. Entonces, cuando un investigador tiene que presentar en un congreso o presentar una tesis de posgraduación, no olvidarse que también se puede proteger y generar un derecho, un activo intangible muy importante que tiene finalidades no solo académicas, sino también que promueve el impacto tecnológico en el territorio. Así que siempre invitamos a que se acerquen a la unidad de vinculación tecnológica para generar procesos de protección de la propiedad intelectual.